Buenos días nuevamente a nuestros usuarios del Ministerio de Salud. Nos encontramos ahora desde los exteriores de la Catedral de Lima en el marco de la estrategia Me Vacuno Perú completa tu dosis que tiene como objetivo que la población pueda completar sus tres dosis de vacunación en el caso de los mayores de 12 años y en el caso de los niños menores de 12 años que puedan tener sus dos dosis. Estamos aquí en los exteriores de la Catedral de Lima hasta la una de la tarde del día de hoy, viernes santo, donde además de realizarse el proceso de vacunación por Semana Santa, se está también obsequiando a las personas que lleguen aquí mascarillas para que también puedan estar protegidos de esta manera contra la COVID-19. Así que invitamos a la población que aún no ha completado su esquema de vacunación que pueda acercarse hoy hasta la una de la tarde a estos puntos itinerantes En las diferentes iglesias de nuestra capital, estamos en las afueras de la Catedral de Lima, también estuvimos hace un momento en la explanada del Hospital Santa Rosa en el Cercado de Lima, también en los exteriores de la Iglesia Las Nazarenas hasta la una de la tarde También en la Virgen, en la Iglesia Virgen del Carmen, también en el Cercado de Lima, además en el Distrito de San Juan de Miraflores, en la Parroquia Corpus Christi, en Pachacamac, en la Parroquia Santísimo Salvador, en Lurín, en la Parroquia San Pedro, en Villa El Salvador, en la Parroquia San Martín de la Caridad, en el Distrito de Independencia, en la Parroquia Santa María del Carmen, y en Los Olivos, en la Parroquia El Buen Pastor, son los puntos itinerantes hasta donde están llegando las brigadas de vacunación, para vacunar a la población con primera, segunda, tercera y cuarta dosis. Hoy, hasta la una de la tarde, los invitamos a acercarse a cualquiera de esos puntos que hemos mencionado para completar su esquema de vacunación y protegerse contra la COVID-19. Las recordamos también que estamos en diferentes terminales terrestres, desde donde la gente viaja a diferentes lugares del país. En esos terminales terrestres también están las brigadas itinerantes para poder vacunar a la población contra la COVID-19. Aunque están apoyando,karate abges sansan. En ese momento, la gente sema sin elevator contra un par de la population. La gente diseñó gracias a nuestro gusto al ser考en esta要 correcta, �scale en ello y es decirle. Sí, es decirle, Y es capaz de aceptar su casa, No maleta,